¿Pero qué es esto? Miren, 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 yo le respondo Pero es más que obvio que yo no lo voy a contestar, o sea que no quiero que me escuche Pero no hablan, hijo de perra, Inma, me estoy llamando, vean Vean, 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 no, qué miedo Gente, por favor, no sé, creo que a muchos les está pasando, no soy la primera persona Pero no sé, investiguen de quién, ay no, tengo miedo, tengo miedo de leer ese buzón Tengo miedo, por favor, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué decir Pero busquen su WhatsApp, sí, tiene WhatsApp, no sé, qué miedo, ¿no? Bueno, no lo voy a avisar a mi hermano cuando venga